Buenos días a todos, especial muchas gracias al personal de Bricón por acogernos en estas maravillosas instalaciones y espero que su apoyo nos siga ayudando a seguir creciendo. Bueno, sin mucho tiempo de celebrar, lógicamente, como podéis imaginar, nos encontramos ya con una de las jornadas aplazadas, el partido contra el Malsa, un partido lógicamente complicado, una cancha complicada que casualmente no he podido visitar en estas temporadas por unas circunstancias u otras y que espero que sea de grato recuerdo para nosotros. Nos enfrentamos a un equipo que lleva mucho tiempo parado y esto yo creo que es un arma de doble filo, porque al final la motivación extra que tienes por volver a competir te puede ayudar a solucionar ciertos problemas físicos que a lo mejor puedes tener. Por lo tanto, nos esperamos un equipo muy agarrido, en una cancha muy complicada, un equipo con experiencia, con jugadores muy consolidados en la categoría, con otros que lo han seguido en su momento, con experiencia en ACB. Bueno, tenemos un reto muy importante por delante de seguir creciendo como equipo. En cuanto al Malsa, hay jugadores muy destacados, especialmente un grandísimo anotador como Polanco, que lleva varias temporadas en España, viniendo desde la Ales Plata y siendo uno de los máximos anotadores de la competición, tanto en plata como en oro, con muchísimo talento para generar propios puntos, compañeros, y que será sin ninguna duda una pieza clave para poder parar e intentar que no pueda jugar cómodo. Luego tiene un base como Santana, con experiencia en ACB, en el que ya nos enfrentamos en su momento en Oviedo, y un grandísimo jugador que incluso hemos estado en más de una ocasión pendientes de él para poder traerlo, como Carles Viviano. Y a partir de ahí, un grupo de jugadores con una capacidad atlética importante, como Nasvid y Bersic, que está el año pasado en Canoe y que ya nos hizo mucho daño, y un muy buen juego interior con Guidra, Dabaco Poulos y Roberta Gravowska, que todo el mundo conocerá. Bueno, un partido, como digo, para ver qué ambición tenemos, para ver hasta dónde queremos llegar y cómo afrontar también dos partidos en tan corto espacio de tiempo con los problemas que eso supone. A ver lo que todo el mundo y todos los entrenadores dirán lo mismo. Es difícil, muy difícil, preparar partidos cuando te faltan jugadores, preparar partidos cuando hay jugadores como Ben, que fue salir positivo, mandarlo y ya les metimos en la pista y el hombre, pues, la verdad es que le costó un poquito arrancar. Ellos están bien, pero obviamente ese ritmo que de competición les está notando. Y luego también a ver cómo se desarrollan algunos golpes que tuvimos el otro día, como ya un mecarlos. Pero bueno, creo que el equipo viene en buena dinámica. Parecía que se nos había cortado después de esas tres victorias consecutivas y esos problemas de COVID. Y el equipo el otro día demostró una fortaleza tanto física como mental importante en momentos muy complicados del partido. Y lo único que espero es que sigamos teniendo esa ambición. Espero que aprendamos de los errores del pasado. Creo que cuando estábamos 4 a 1 el equipo no se relajó, pero sí que pensó que iba a poder ir todo más sencillo de lo que podía parecer. Y creo que hay que aprender de aquello. Ni somos tan buenos, ni tan altos, ni tan bajos como se suele decir. Hicimos cinco derrotas y eso nos debe seguir para ayudar. Y a partir de ahí, pues, por supuesto, adherirme a este llamamiento de la campaña de abonados. Creo que cuanto menos la gente nunca se va indiferente de nuestro pabellón. Nunca hay un partido aburrido. Creo que para estos momentos complicados que vivimos en sociedad, poder despejarse y disfrutar de un espectáculo como es el baloncesto y la letboro, puede ser una vía de escape para poder seguir con nuestro ritmo de vida. Y, por supuesto, con toda la precaución como tiene el multiusos. Creo que es un lugar donde uno puede acudir tranquilo, como decía el Presi, con las medidas adecuadas. Es un lugar en el que puedes disfrutar sin más preocupaciones de un gran espectáculo. Creo que el equipo se me lo merece. Creo que el club se lo merece por el esfuerzo que hace por tener un proyecto más. Y solo espero que el próximo partido en casa, que todavía nos queda un poco, sigamos empujando a la gente para que llegue ese primer partido y contra Ipúzcoa y todo el mundo pueda disfrutar de un bonito espectáculo. ¿Alguna pregunta, compañero? ¿Fue ayer el primer día en el que le he podido entrenar todos? No. No, Jaume Lobo no pudo entrenar. Tiene un pequeño cice en el hombro. Hoy, ayer le dimos descanso, tratamiento, le vieron médicos, fisios. Hoy ha participado en el entrenamiento, pero en este momento te diría que está complicado, porque tiene mucho dolor y aunque el chico ha hecho buena parte del entrenamiento, ha llegado un momento que otro pequeño golpe leve no le ha permitido terminar. Pero Manu y Ben sí ya participaron del equipo. De hecho, vamos, se notó su presencia. ¿Qué dificultad tiene que declarar un partido a un equipo que lleva un mes y un cuarto? Ya lo he dicho en alguna ocasión más o menos la idea que nosotros vamos teniendo y es focalizar un poco más en lo nuestro. Creo que para mí eso está siendo clave ahora. Al final los entrenadores vamos buscando en cada momento, aunque tengas una planificación en cada momento, vas buscando solucionar los problemas que te van asaltando. En este caso, nosotros estamos intentando focalizar en nosotros y dar pequeñas pinceladas del rival. Ayer vimos pequeños cortes del rival, ya refrescamos ideas que teníamos de la jornada antes de aplazarse. Yo creo que, aunque el scouting es muy importante y obviamente lo llevamos muy bien preparado, porque además Almanza es el equipo que vemos todos los partidos, porque el que ellos dejan nosotros lo cogemos. Con dos días de por medio, creo que hay que hilar muy fino, pero más en lo tuyo, sin perder de vista al rival. Es que Cáceres quiere valorar esto. Cáceres, 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 Cáceres. Cáceres, 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 Cáceres.